Aprendo en casa Bienvenidos estimados estudiantes a este nuevo día de aprendizaje. Hoy estamos viernes 29 de mayo y el día de hoy vamos a trabajar el área de matemática. Nuestra actividad de hoy se titula Construimos figuras geométricas y conocemos sus elementos. En esta semana desarrollaste diferentes actividades como por ejemplo leer y escribir un diario personal. ¿Recuerdas el diario de María? Muy bien. También reconociste tus gustos y preferencias durante la etapa de la pubertad. Asimismo expresaste tus emociones a través de los movimientos de tu cuerpo y el ritmo de la música. El propósito de hoy chicos, ¿qué es lo que vamos a aprender el día de hoy? Vamos a aprender a dibujar y construir figuras geométricas de dos dimensiones utilizando diferentes instrumentos. Nuestros acuerdos Número uno, estar muy atento al video Número dos, tener mi espacio ordenado Y número tres, disfrutar de las actividades del día de hoy Te vuelvo a hacer recordar de que no necesitas escribir nada de lo que aparece en el video Porque yo al terminar las actividades te voy a enviar las imágenes ¿Sí? Muy bien Bien, te presento el reto matemático para el día de hoy Presta mucha atención Construimos cuadriláteros Para su taller de origami, las niñas y los niños necesitan papeles en forma de cuadrado ¿Cómo pueden obtenerlos? A ver, analicemos el problema chicos Número uno, ¿qué necesitan los niños para participar en el taller de origami? Número dos, ¿qué forma tienen las hojas con la que cuentan los niños? Número tres, ¿qué harán los niños para formar cuadrados? Número cuatro, ¿qué se te ocurre a ti? ¿Cómo lo harías tú? ¿Sí? El análisis del problema es el siguiente Los niños necesitan Ellos tienen hojas de papel Pero que tienen forma de rectángulo Entonces lo que ellos quieren lograr Es que esas hojas que tienen forma de rectángulo Se conviertan en cuadrados Entonces veamos cómo lo podemos lograr Buscaremos una solución para ello Te presento a Paco Aquí está nuestro amigo Paco Vamos a ver qué solución plantea Paco Presta mucha atención Las hojas A4 son rectángulos Es decir, sus ángulos interiores miden 90 grados cada uno Para que sean cuadrados Necesitamos que los cuatro lados midan ¿qué cosa? Lo mismo Lo mismo, muy bien Bien, Paco dice lo siguiente Primero doblo y hago coincidir el lado corto de la hoja con el largo Así como la imagen que se muestra aquí Doblo y hago coincidir el lado corto de la hoja con el largo Paso número 2 Paco dice Ahora recorto el sobrante del papel ¿Sí? Como se muestra en esta figura ¿Lo tienes? Muy bien Profesor, no me ha quedado muy claro No lo he entendido mucho No te preocupes A continuación te voy a presentar un video explicativo En el cual tú vas a poder notar mejor Cómo se realiza la conversión de la hoja A4 a un cuadrado Aquí lo tenemos Presta mucha atención ¿Qué tal? Fácil, ¿verdad? ¿Quieres verlo nuevamente? Vamos, una vez más Ahí Paco tiene la hoja A4 Dobla una de las esquinas Y luego va a cortar el sobrante Pero está utilizando ese instrumento ¿Cómo se llama ese instrumento? Regla, profesor Exacto Pero esa regla tiene un nombre específico Se llama escuadra Ahí vemos cómo está recortando lo que le sobra ¿Y qué obtuvo? Una hoja en forma de cuadrado Ah, profesor Ahora sí la entendí Muy fácil Bien, chicos Ahora Te presento a mi amiga Patty Ella es Patty Veamos qué solución le va a dar ella al problema Patty dice lo siguiente Presta atención Primero voy a trazar una línea de 10 centímetros De uno de sus extremos Mido un ángulo de 90 grados Y marco un punto Profesor Esta reglita que está aquí Yo la he visto en otro lado Incluso la tengo aquí en mi casa Muy bien Si la tienes allí Tengla a la mano Esta reglita que tienes aquí Se llama transportador ¿Cómo se llama? Exacto Transportador Entonces Patty dice que va a trazar una línea Que mide 10 centímetros ¿Sí? Y luego va a colocar el transportador de esta forma Y va a colocar un puntito donde dice 90 ¿Sí? Veamos qué más sigue Patty dice Luego voy a trazar una línea perpendicular Circular de 10 centímetros por el punto más Por el punto marcado Ah ya profesor Entonces aquí estoy utilizando Aparte de un transportador Una regla Exacto Una vez que haya trazado la línea de 10 centímetros Va a unir el puntito que hizo Y va a trazar otra línea ¿Qué mide cuánto? Exacto Mide 10 centímetros también Muy bien Ahora ¿Qué más hace Patty? Va a medir un ángulo de 90 grados Del otro extremo de la línea Tal como se muestra aquí en la figura A ver Ahí lo tenemos ¿Sí? Ha vuelto a medir Y por último En el paso número 4 dice Patty Voy a trazar los últimos lados del cuadrado ¿Y cuánto mide el otro lado del cuadrado? Exacto Mide también 10 centímetros No te olvides ¿Cómo se llamaba esta reglita? Muy bien Transportador Esta es la solución que le ha dado nuestra amiga Patty ¿Sí? Profesor No me quedó muy claro eso de medir los ángulos De usar el transportador Yo lo tengo aquí en mi casa Pero no sé cómo se utiliza No sé cómo se coloca Bien No te preocupes Aquí yo te he colocado un video Explicativo Donde tú vas a aprender a cómo medir un ángulo Presta mucha atención Y tengo este ángulo Ubico el centro del transportador en el vértice Y el extremo Tiene que estar en el cero Y me doy cuenta Que este ángulo Mide 90 grados Facilísimo ¿Verdad? ¿Qué te pareció? Fácil ¿Verdad? ¿Quieres verlo de nuevo? No te preocupes Vamos a repetirlo Y tengo este ángulo Ubico el centro del transportador en el vértice Y el extremo Tiene que estar en el cero Y me doy cuenta Que este ángulo Mide 90 grados Facilísimo ¿Verdad? Muy bien chicos Así es como se logra medir un ángulo No te preocupes Luego del video Vas a tener Oportunidad de poder practicar Con tu transportador Profesor Yo no tengo uno a la mano No te preocupes Cuando lo logres conseguir Puedes practicar No hay ningún apuro Entonces Te quiero hacer una pregunta ¿Cuál de las dos formas Te resultó más fácil? La de nuestro amigo Paco O la de nuestra amiga Patty Mmm Profesor Yo creo que la de Paco ¿Tú qué dices? No, no Yo creo que la de Patty Ah Vamos a ver Vamos a resumir A ver Hemos encontrado dos formas De poder resolver el problema La primera es Doblando una hoja de papel Como lo viste al inicio En el video ¿Recuerdas? Doblaste la punta de una hoja Y recostar Recortaste lo que sobró Y en la segunda Utilizaste unos instrumentos ¿Instrumentos, profesor? ¿Cuáles instrumentos? La regla ¿Sí? El transportador A eso se refiere El cuadrado es una figura plana O también llamada bidimensional O también llamada bidimensional Bidimensional Bidimensional, profe ¿Cómo es eso? Te explico Bidimensional Porque tiene dos dimensiones O sea, el largo Y el ancho Aquí tenemos el cuadrado Tenemos el largo ¿Sí? Y el ancho Ancho Muy bien Que son los lados del cuadrado Y miden exactamente igual Ah, profe Ya me di cuenta Entonces Un cuadrado Como usted dice Es una figura Bidimensional Exacto ¿Por qué bidimensional? Porque tiene largo Y tiene ancho Y en el caso del cuadrado Ambos lados miden Exactamente lo mismo Muy bien Entonces chicos Para ir concluyendo ¿Qué vamos a realizar hoy? ¿Cuál es nuestra tarea de hoy? Viernes, fin de semana Vas a elaborar un tan gran ¿Tan gran, profesor? ¿Qué cosa es eso? Aquí te lo presento Esta imagen que tienes aquí Se llama tan gran ¿Y para qué sirve eso, profe? Eso es un juego didáctico Te vas a divertir Profe Pero yo no sé cómo se elabora eso No te preocupes Terminando este video Te voy a dejar otro Con los pasos e instrucciones Para poder elaborar un tan gran Es muy, muy sencillo Y si tienes alguna duda Me puedes escribir Me puedes enviar un audio Y yo te voy a ayudar ¿Sí? No olvides también que puedes pedir apoyo De un miembro de tu familia Puede ser papá Puede ser mamá ¿Sí? Muy bien Para ir concluyendo ¿Qué has aprendido hoy? Ah, profesor Yo he aprendido hoy Que el cuadrado Es una figura bidimensional Porque tiene ¿Qué cosa? Dos dimensiones ¿Y cuáles son esas dos dimensiones? El largo y el ancho Ancho Muy bien ¿Cómo te has sentido? Profesor Me he sentido excelente Porque he aprendido algo nuevo Qué bien Te felicito ¿Y qué fue lo que más has disfrutado? Mmm, profesor Yo disfruté cuando Paco Y Pati Resolvieron los problemas Y ahora voy a disfrutar Mucho más Construyendo mi Tan gran Muy bien Chicos No olvides contarle Lo que has aprendido hoy A tus familiares No te olvides Envíame las fotos De tus avances Ya estamos fin de semana hoy Entonces Si de repente por ahí No has podido enviarme Alguna foto De los días anteriores Esta es su oportunidad Elabora tu tan gran Observa el video Que te voy a dejar a continuación Y listo Y puedes avanzar Con tus fotografías Felicitaciones chicos Lo han hecho muy bien El día de hoy No te olvides Cualquier duda que tienes Escríbeme O envíame Un audio Nos reencontramos el día lunes Buen fin de semana Cuídense chicos